Música 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 ¿Qué onda Guille? ¿De qué? No me mires Bueno, hoy por fin nos decidimos hacer un viajecito en bicicleta ¿De cuántos años? Después de mucho tiempo que decíamos que hacíamos y no hacíamos nada pero bueno, pero no los dos juntos y bueno, es un viajecín como de unos 200 kilómetros más o menos, dos días entonces está muy bien y ahora solo llevamos un remolque en realidad pues para dos días no se necesita gran cosa ni siquiera necesitamos un remolque creo Bueno, es mejor que llevar las las mochilas, no? Así es y el día está bastante bien comparado con el pronóstico que decía que iba a llover y mucho, vamos a esperar más tarde ¿Cómo? ¿Cómo ves hasta ahora? Si se mantiene así está chido si llueve, cagamos como estamos enfermos así estamos bien mal de la garganta Oye, ¿cuál es la meta? La meta meta es ¿Cómo se llama? Es Weimar y Erfurt No, Erfurt que es la capital de otro estado que se llama Turum Es México No me acuerdo como se llama el estado Y hoy vamos a una ciudad que se llama Naumburg que lo interesante de Naumburg es que queremos ir a ver la catedral que tiene y queremos ver la casa de Nietzsche que es bueno para nosotros que estamos del lado de humanidades y ciencias sociales entonces es interesante pues si bueno para ti un pueblito chido bueno pues dale Llegó poco sol, ¿no? Se acabó ahora hay mucho viento otra vez y se hagan un 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 bueno ahora estamos por comer de hecho estamos en un lugar bien bonito estamos en un laguito que está como en medio del bosque y bueno aquí había como algo para protegernos un poco de la lluvia y Guilla está haciendo unos sándwichitos porque olvidó los sándwiches que hicimos en la casa para comenzar yo hice los sándwiches, tú no hiciste ni mierda y segundo yo no lo olvidé yo era el encargado de medicina yo era el encargado no, era el encargado de cámara y de cable era el encargado de empacar yo era el encargado de hacer los sándwichitos no, eras encargado de todo lo relacionado con la comida guillermo y bueno ahora tuvimos que parar en un super para para comprar más cosas y hacernos nuevos sándwichitos bueno ya ni modo y bueno nada, así la cosa esperamos llegar en un par de horas a Namburg entonces no sé ni dónde estar entonces si son como 15 kilómetros más creo vamos a ver un par de horas que no se puede hacer que no se puede hacer un par de horas Gracias.